No me desmarca altitud de radar y configuramos las bombas, aquí es el mejor momento, estamos en el agua Estoy intentando poner igual hasta que le lleguemos a tierra Bombas configuradas Copy Velocidad de son 454, redujo, nos ponemos en... en terreno nos tendremos que pegar bastante a velocidad Velocidad, Japón 421 109, hazlo rápido Detengo ¿Me tienes en visual? Afirmativo Vale, quiero que te pongas detrás mío, ¿de acuerdo? En trail Roger Ok Velocidad, manténme a velocidad 420, manteniendo velocidad Ok T-Strike 2, tocando tierra T-Strike 2, tocando tierra Negativo, me sigue marcando barométrica Tip 1... Tip 1 entrando en tierra, 50 millas del punto 2 No... Recibido... No he despejado por ahora Eh... Recibido, no he despejado por ahora Eh... ¿Algún problema? ¿Está mal? Deben activar, para que funcione, deben activar a su derecha la electrónica mínima en el indicador radárico. Vale, recibido. El interruptor del UFC abajo en radar. Yo lo tengo puesto en radar y no hay tutía, ¿eh? Tienes que darle a la rueda de marca al fin. ¿Bob, misiles? Bueno, yo te garantizo que estamos a 100 pies. O sea, que vamos. Estoy entiendo que sí. Va detrás. Hay que ir buscando vallas. Estoy viendo, a ver. Estoy observando. Vale, ¿ves el valle que tenemos a la derecha? Nos vamos a meter por ahí, ya que tenemos que acotar hacia la derecha, ¿de acuerdo? De acuerdo. Vamos quitando ya. ¿Metemos ATC? Negativo. Hay que apretar un poco, ¿eh? Bueno, más o menos va bien. Con unos cuatrocientos y pico va bien. Roger. 417, me marca. 417, me marca. Yo tengo un visual. Yo tengo un visual. Paso. Se lo que está en toda la derecha. Vamos a meter. Vamos al canal. Tenemos, gente, pues. LosRambres. Y caean las caras ahora. Bueno, vamos a meter. Es un tema Bumpár. Lesiver cosas. Vamos a meter losulos. Vamos a meter. Vamos a meter. Vamos seleccionando el punto 3 ya Apagamos radar de aire a aire Apagamos por 252, cap 1 y 2 en el aire, asociéndose a 15.000 pies, directo a Weapon 1 Silencio radar de aire De hecho Refinido en Weapon 1, agarán un punto de respeto Copy, Weapon despedida de Weapon C Vamos a ver si nos podemos meter por ese de ahí, a la izquierda Refinido en Weapon C Refinido en Weapon C Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. No, sigo en el mismo. Nos tiramos al suelo. Gracias. Cuidado con la escala de alta tensión. Gracias. 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 Tenemos los tanques derecho, interior y izquierda para ser expulsados cuando tengamos que soltarlos. Tenemos que ganar la velocidad. Estamos un poco de retrasos. Vale, por la izquierda. Voy a la izquierda. Voy a la izquierda. Y giramos a la derecha cuando pasemos el risco. Giramos a la derecha. Y nos tiramos al suelo. Y nos tiramos al suelo. Altitud. Altitud. Y nos tiramos al suelo. Bien. Nos tiramos al suelo. Pointe. Y nos tiramos al suelo. Pointe. Lame. Ángeles 3.000 y ascendiendo Ángeles 3, ascendiendo Atos 7 Atos 5 Visual Gire un poco a izquierdas Si giramos a la derecha se hará pasar este de risco 2, 9 Siguo 70 millas Ángeles 8 Dos bandidos Equipo 7, ejecuto en maniobra Vamos por la derecha de este risco, no subimos Que no, que no Discopamos un poco a izquierda La derecha de este risco La derecha de este risco Necesitará otro Cap, autora, palizo PRA 297 44 millas Ángeles 23 Dos bandidos Cambiamos a Mi compañero Pasamos Por favor, no lo extraen La nuestra es la misma que la suya Creo Voy a soltar tanques externos Están secos Casillas Lo mismo Soltamos tanques externos 3, 2, 1 Fuera ¿Los han soltado los míos? Está en la cap En ellos Mierda, no No, no los han soltado Suelto Fuera Ahora sí los han soltado Ponemos aire, aire Digo, aire, tierra Perdón Armamos Estoy Estoy Armando Entrar en zona aérea Vale Yo coger un poquito de distancia No hay que avisarnos Me parece correcto Nos abrimos por la izquierda De esta cordillera Para el ataque Que sigo Cojo velocidad Voy un poco lento Camino La han disparado un misil La ejecuta a la SIVA Tenemos los 18 Tenemos Nails de 18 A nuestra derecha Deben ser los amigos Cerramos un poco Bien, ha fallado Tenéis un splash Copio Martins, ¿cómo vas? Bien, bien Realiza posición Cinco millas Ángeles Seis Y bajando Ya, ok Ahora sí te he perdido Cap, cap, cap Estoy a Nueve millas Al sur De Loje Strike Uno Nueve millas Deep Uno Nueve millas El objetivo Debe estar detrás De esta montaña ¿De acuerdo? Están detrás De la montaña Llegando Sí Sepárate ¿Qué tiene? ¿Qué pasa? Son de los Los sitios equivocados Vale No te preocupes Vamos a Pasar cañón Recibido Recibido Visual Objetivo Acelero Visual Voy a coger el edificio más grande Sinceramente De acuerdo Copy Nosotros los cuadrados Aceleramos Estamos a su izquierda Tenga cuidado Con el cruce Aceleramos Estamos a su izquierda Tenga cuidado con el cruce Dios Siempre lo mismo Siempre lo mismo Siempre lo mismo Siempre me pasa lo mismo No te preocupes 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.